...de las cosas, porque los poquitos no tienen que pasar, también es un pasado de vosotros. Antes, me iban en las calles, en las calles reales, eran de una parte del cielo, de otra parte significada. Las calles, el cielo que estaba dejando en la iglesia, y tantas de esas cosas que había aquí antes. Hoy día, el centro de desarrollo de las personas, en las calles de la iglesia, fue ganado, van a apoyar las escuelas, y vamos a apoyar las escuelas que se saca de origen, es el que es la infraestructura y la patina. Aquí mismo, aquí mismo, tenemos nosotros para avanzar en las carreteras, terminar de construir la conectividad con las escuelas, y avanzar identificado en los consejos, que las empresas que están haciendo esas cosas no avanzan bien. De esa manera, ahorraremos tiempo en lo que es llegar de Coca-Cola a la costa, y una vez por Yalta, sin necesidad de salir de la marca. Oír hacia el cuyo, pausa, y salir a la avenida Contagüe y Alecita, o de Coca-Cola, son características que permiten generar desarrollo económico en las provincias chileñas de Ayacucho. Aquí también nos hemos comprometido en avanzar en los proyectos de liquidación. Están los proyectos de liquidación en Pancas de Salacana y en Caimacocha. También los proyectos que nos dio en Waste, en la zona de Cuenta, Olleno, Pancha, y también vamos a apoyar a Angascocha para beneficiar a Colacol y todos los pueblos que ayudan a Colacol. Y eso ya menos hablamos con el presidente nacional, porque están resolviendo algunos temas de observaciones, pero lo principal, el presupuesto está acumulado para esta onda. Es lo que estamos caminando nosotros, vamos a ver el parón y el número. Son más de 100 millones de salidos, que vale desviar a las tierras de Colacol. Y eso les digo para relatar nuestra infraestructura. Tenemos que trabajar con las luchas, tenemos que trabajar con las luchas, lo que es la lucha contra el instituto, tenemos que recuperar resultados y luchar contra el instituto. Asimismo, en lo que es educación, vamos a avanzar en lo que es con la movilización de los proyectos. Vuelvo a repetir, aquí tengo a lo que es la infraestructura de mi entero de educación para que tome otra. Y si todo el tiempo se quedarán, que ya vendrá mañana, pero que tome otra, cualquier cosa es una montaña y que hay una infraestructura. Además, además de esto, vamos a también tomar nota, que nosotros hay que enfocarnos para volver a la movilización de los institutos y de los hospitales. Tenemos que trabajar juntos para entretener y trata, en el hospital mejor del que tenemos hoy día. Así que también vamos a trabajar juntos. Es decir, que no es la final de la web. Porque, cuando hablamos de las provincias alcaldinas, de la cruz, estamos hablando de las provincias que no tuvieron oportunidades de la red. Necesitamos desarrollar las zonas alcaldinas. Las zonas alcaldinas alcaldinas son zonas que han vivido en la evolución de la pobreza. No queremos más eso. Por eso, es que estamos aquí, porque tenemos la oportunidad de desarrollo a nuestros escolares. Quiero decirles a ustedes que este año y el próximo, la gran inversión será la educación. Más de 4.000 millones de personas que estamos aumentando en el presupuesto de la educación para mejorar la construcción de la pobreza. Y para decirle a los maestros, mejorás, podrás hacer modelos al 18, que ya están en la hora, para darle a nuestros jóvenes la oportunidad de lo que es el desarrollo a través de la educación. Quiero decirle a todos mis compatriotas, que David y yo también tuvimos esta oportunidad de educación, porque nuestras familias lleguen, que todas las familias todavía están en el cielo del pueblo. David y yo también tienen que ir a su pobreza. Pero nuestros abuelos y nuestros padres decidieron que aceptar por la educación de sus padres. Gracias a ellos, nos construimos una oportunidad, fuimos todos profesionales, y que los profesionales queríamos tener la oportunidad de seguir a la gente. Y gracias a todos ustedes, hoy día tienen una pareja ayacuchana, ayacuchana, que está resolviendo los problemas de la vida. Pero, pero fue la misma que nos saludamos por lo tanto, yo le escribo que ha decidido a la gente a cada uno de ustedes, en muchos de sus hijos. No le escribimos a la educación, que vayan a un instituto superior de la democracia, que vamos a apoyar a la gente de la zona, que vayan a la universidad, para rezar las profesionales, y que cuando el programa llega 18, y llega el continente de la República, o vamos terminando del extranjero, para que a 30 años, nuevas tecnologías y llegan las que tenemos acá, a Pallinagroso, y como van a desarrollar Pallinagroso. Eso es lo que yo quiero, es que me suene, un Pallinagrosa contestador y con la comunidad, un Pallinagrosa de luchadores, de rebeldadores a la universidad, y luchando juntos, contra la pobreza, contra la disminución, de la mano de todos ustedes. Seguimos a darles un fuerte abrazo, a cada uno y a cada uno del incidente. Decirles que Pallinagrosa, Codacora, Pampas, Paratana, Mutana, y todo Ayacucho, sí tiene oportunidad de desarrollo. Ayacucho ya no es la versión más cómica, el coche es el que venía con el suelo, es la versión más cómica. Y ahora, con las carreteras, con mejores de salud, de la educación, con mejores adicciones, con los programas sociales, con los puntos, con la paz, a la igualdad que están acá, vamos a trabajar juntos, con el principal elegido, que es la pobreza, que es la disminución. Este es mi sueño para la discusión, este es el sueño que tuve con mi amigo, y lo encontré a buscar en la zona, cuando iba a la fortuna de todos, en el 5 de agosto, en las fiestas de la vieja, en las nieve, en las nieve, cuando iba a haber entrado en el mito, por acá, y hacer una discusión, cuando me recorría a caballo, pero que lo acueran con el negro, y él trae, y él ha venido en mi cahuacina, en las nubes, 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 y él ha venido en las nubes, y él ha venido en mi cahuacina, 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 Fue el sismo, como ocurre un sismo sobre esta tierra que se nos administra también 100 gramas en nuestros corazones. Y en ese momento discutimos el arreglo de los paitanos que están en mi, y en los familiares. Ayer todo lo está donde está. Ayer está donde está la lima, cosa, cosa, o yo, o la roja, en falta de calzada, en busca de gran bien, y en lo que no puede decir 100.000 personas que nos gustan, que nos gustan a nuestra gente, a nuestra calzada, a nuestra familiares, a nuestro bien y a nuestra joven. Y nos quedamos medianamente tranquilos de que todos nos gustan un bien, que todos nos han sido injustos. Pero no podríamos estar tranquilos sin venir, y decirles a quién estamos, a quién estamos. Para darles un abrazo, para reconfortarles, para decirles una vez más, cuente con nosotros. Porque tú solamente eres un presidente y uno hay que me daño. Y nosotros somos tus paisanas, tus hermanos. Y siquiera que no hay que decirles. Y siquiera que no hay que decirles. No hay que decirles que están recibiendo, pero no hay que poder hacer un posible caso en el pueblo. Así no sentimos que sigamos en ellos y en ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que jueguen incondicionalmente con nosotros, pago la actividad por cada uno de los proyectos. Queremos trabajar con nuestro alcalde, con nuestro presidente regional, con nuestra autoridad, con nuestras comunidades, avanzar todo con transparencia para que la plata que llegue aquí se funde aquí en un tiempo más próximo y en nuestra población occidenta. El Coracora sigue avanzando, sigue creciendo. Coracora también es el que lleva y vive niños, pero veo más grandes o más infraestructuras. Porque yo le he visto muchas familias que un plan de ser Coracores han venido acá, y que le he venido acá, y va aumentando con el pueblo. Me dicen que ya pasan todos mis Coracores, el pueblo era activo a caballo, van a marcha, y en el barrio me mataban los caballos, tal vez pasaban el miedo y el candidato, que ya no habían caballos, que ya no habían caballos. Así ha cambiado. Pero no son las líneas que el Coracora, son los políticos de la dentro. Y todos los políticos que están adentro, que tenemos que trabajar con ellos. Porque todos, todos merecen el desarrollo. Y por eso, y por eso es que también, ya de lo que se está viendo, con el futuro de la defensa, y su estructura también, que no es más bacana, más potencia de defensa para generar el desarrollo. Para que también, estos chicos no sigan, hagan servicio militar, hagan libertad de brazos, ¿cuál es la institución de defensa? ¿cuál es la institución de defensa? ¿cuál es la institución de defensa? ¿cuál es el caso de los retos de la fuerza? Puede, bueno, escuchARA SE QUER female a JUEVA, ustedes habían generado el ley, también a Flanrani, que daban 것이 un podéis antiguo, y también la metera, que conduzca el desvío a pancha, a pancha, y también, también, saben, empieza a dar, y hubiera que quiera tener la cuenta también, pero la mitad de el trabajo, la nueva posición. Pero ahora, ustedes me necesitan más que el sitio de nada más que el pueblo, con el pueblo y con el pueblo y con el pueblo y con el pueblo y por el pueblo. Así que ahora bien, también, por el pueblo. Muchas gracias. ¡Que viva Marina Corta, que viva Marina Corti, que viva la radio y que viva el Polix.